Los cordobeses consumimos más de lo necesario durante todo el año. Estamos hablando de que en Córdoba hay un consumo promedio de aproximadamente entre 320 y 350 litros por día por persona. Estos niveles se incrementan cuando comienzan las altas temperaturas, cuando tenemos mínimas altas, es decir, arrancamos a las 8, 9 de la mañana ya con 20, 25 grados de temperatura, y llegamos a alcanzar picos de entre 400, 420 litros por día por persona. Y como te decía antes, nosotros sabemos que no está asociado a que la gente se hidrate más, sino básicamente a que se incrementan las actividades de derroche. Y tiene que ver con el riego desmedido, con el no mantenimiento de las piletas, es decir, se ensucian, la desagotan y la vuelven a llenar sin tener en cuenta que lo están haciendo con agua potable. Y por otro lado, no tener cuidado con las instalaciones internas. Una canilla que gotea durante muchos días, durante varios días, puede producir, son litros de agua que se pierden y agua potable siempre. Cristina, este mayor consumo por parte de los cordobeses del agua, ¿no estar asociado en épocas de pandemia, limpiar más, higienizarse de manera frecuente? No, nosotros entendemos que, porque cuando comenzó el tema de la pandemia, también estábamos monitoreando cómo venía el consumo, y la verdad que no lo podemos atribuir a que haya una mayor frecuencia, por ejemplo, de lavado de manos. Sino, como te decía, los grandes consumos tienen que ver con estas acciones de derroche. Obviamente que siempre tratamos también de generar una cultura del cuidado del agua y que uno puede incorporar a sus hábitos cotidianos algunas acciones, como por ejemplo, ducharte en no más de cinco minutos, digamos, no abrir la ducha, irme a cambiar, hablar por teléfono y después acordarme que... o cantar bajo la lluvia, decimos a veces. Cuando se incrementan los grandes consumos, nuestras dos plantas, tanto suquía como los molinos, potabilizan al máximo de la capacidad de potabilización. Gracias.